Lo que acontece en las realizaciones escénicas se puede describir concisamente como un reencantamiento del mundo y como una transformación de los que participan en ellas. Hasta este momento hemos visto como lo performativo y su lucha con lo semiótico nos ha volado en la cabeza a todos. Hemos visto como desde el giro performativo de los 60 se ha difuminado lo que consideramos arte y lo que no. Pero también habréis advertido una cosa, en muy pocas ocasiones y aún en menos ocasiones de forma exclusiva me he referido al término teatro. En su lugar he usado los términos de evento escénico o espectáculo, porque la performatividad es algo que, como veíamos en el primer vídeo, ha invadido todas las artes. Y ojo, esto es algo que se hizo gigante en los 60, pero la performatividad es algo que ha existido siempre. Los eventos escénicos se ven en todas partes y de hecho se ven especialmente fuera del arte. En deportes, mítines políticos, fiestas incluso. Ninguna de ellas se plantea como arte, pero cada vez más se organizan y perciben de una manera profundamente estética. Y del mismo modo los artistas huyen del concepto de arte. E incluso de que se les llame artistas en muchos casos. Lo performativo no atiende a que las cosas sean arte o no. Hay cosas con mucha semioticidad que no son arte. Y cosas que tienen apenas esteticidad, que podríamos decir que son incluso hasta malas, o incluso podrían ser amparte, que son arte. Hasta el punto de que el término escenificación o puesta en escena, que antes era exclusivo del teatro, se usa en muchos otros sitios. Vamos a hablar en este vídeo de qué pasó y quizá qué le espera al arte que vivimos. Preparaos, porque si hasta ahora no os he volado la cabeza con los vídeos de esta serie, de este vídeo no vais a salir con vida. Dentro intro. Este término, escenificación, es en realidad del siglo XVII. Básicamente, escenificar es preparar la obra. Toda elaboración previa al resultado escénico. Simplificando mucho hasta la mentira, podríamos decir que escenificar es dirigir. Aunque dirigir implica muchas más cosas. Esto de escenificar lo hacían ya hasta en Grecia, aunque la figura de director tal y como la conocemos hoy no existía. Aunque hemos de decir que los griegos estaban muy locos. Tú dirás que estoy loco, 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 loco. Sofocles, entre el 441 y el 449, recibió el cargo militar de estratega del ejército en la batalla de Samos. Porque al parecer, su montaje teatral de Antígona en las grandes Dionisias había sido la hostia. Entonces, claro, como ha sido la hostia como dramaturgo, pues te damos un cargo militar todo muy lógico. De verdad, esto no es fake. Hay escritos. Os animo a que los busquéis. La palabra escenificación, aún así, se inventó en el siglo XIX. Provenía de la expresión mise en scène, de francés, que significa literalmente puesta en escena. Puesta en escena y escenificación son lo mismo. Y es un concepto que todo el fucking mundo ha intentado definir. ¡Cómo no! ¿Qué creéis que significaba al principio? Significa hacer visible un texto dramático en su integridad para complementar con medios externos la intención del autor e intensificar el efecto del drama. Vamos, según la definición de este hombre, sería poner en pie el texto. En fin, como hemos dicho a lo largo de esta serie, el teatro en su época era básicamente legitimado porque tenía texto. En fin, habrá que perdonarles la vida. En la época en la que se inventa este término, se eleva el estatus del director a artista, que antes era considerado un mero organizador. Allá, por el 1840, se seguían rayando si la labor del director era algo artístico o era puramente técnico. No lo tenía muy claro. La cosa es que, en cualquier caso, lo consideras un técnico o no, la labor del director era que existiese algo que ya existía en otro lugar. O sea, materializar la idea de una obra como si fueses un demiurgo, como si fueses Dios, Dios mío, Dios mío, ¿cuándo van a parar con esa puta idea de una puta vieja? En fin, retomemos. Con el surgimiento de las vanguardias, en el siglo pasado, no hace tanto, la gente, por fin, empieza a reivindicar que el teatro es un arte autónomo. El arte del teatro no es ni la actuación ni el drama, tampoco la escenografía o la danza, sino que consta de todos los elementos de que se componen estas. Acción, que es el espíritu mismo de la actuación. Palabras, que son el cuerpo del drama. Línea y color, que son el corazón mismo de la escenografía. Ritmo, que es la esencia misma de la danza. Hay un gran cambio que ocurre con el giro performativo. Pues es que, como veníamos diciendo, hacer que exista algo que no existe es algo que deja de tener sentido para esta gente. Las cosas en sí mismas pueden ser impactantes, sin textos ni leches, sin ni siquiera una historia, como hemos visto ya. Y es en este contexto en el que Rika propone una definición de escenificación que es... Cremita, canela en rama. Escenificación como el proceso de planificación, ensayo y establecimiento de estrategias de acuerdo a las que ha de generarse la materialidad performativa de la realización escénica. Es decir, que en los ensayos lo que se hace es crear el material y ordenar el material. Las cosas que hacen que un espectáculo sea posible. Hablamos de estos materiales en los capítulos 3 y 4 de esta serie. Y por supuesto, la escenificación no puede, ni de coña, controlar el proceso más importante del evento escénico, que es el feedback autopoyético. Y de hecho, para un espectador que solo ve una obra una vez, muchas veces es que es incluso difícil distinguir entre escenificación y evento escénico. A no ser que tengas un ojo muy entrenado. Por ejemplo, ¿cómo puedes estar totalmente seguro de que una línea que está diciendo un actor es del texto o se la está inventando? Y además esto puede pasar incluso con textos super fijos. Recuerdo hacer un montaje de La vida sueño, con muy poco tiempo. Y yo hacía de Clarín, el graciosete. Que tiene un monólogo al final de la obra. Pues bien, precisamente por esta falta de tiempo y tal, se me fue la pinza, se me pilló el texto... ¿Y qué hice? Pues improvisar. Improvisar en verso. Y nadie, nadie del público se dio cuenta. Ni siquiera alguno de mis compañeros de escena. Perdóname, Calderón, no me excomulgues del arte del teatro, por favor, te lo ruego, no me excomulgues, por favor. Aún así, la escenificación tiene intenciones, por supuesto. O sea, salga como salga, tú esperas que salga de cierta manera y pretendes contar ciertas cosas y causar ciertos efectos. Otra cosa es que se den o no, pero la intención está. Pero la efectividad de la escenificación no garantiza la efectividad del evento escénico. Además, ya os digo, es que evento escénico y escenificación nunca coinciden exactamente. De ahí que cuando vas al teatro, aunque veas la misma obra, es decir, la misma escenificación, veas una obra diferente, es decir, diferentes eventos escénicos. Y lo realmente sorprendente es que esto vale tanto para escenificaciones artísticas como no artísticas. Desde una obra de Shakespeare hasta un pase de modelos o incluso un mítin político. Pero la paradoja está en cómo lo percibe el espectador. Los mítines políticos y los partidos de fútbol son escenificaciones, pero no se perciben como tal. Y especialmente en el caso de la política es que es una pasada. Por tanto, no basta solamente con la escenificación, sino que el espectador tiene que percibirlo de una manera particular. De esto ya hemos hablado, de qué significado y los efectos se generan porque hay una conciencia, si no, no se puede dar. En parte de esto ya hemos hablado en este vídeo. El caso es que el espectador tiene que percibir el evento escénico como una experiencia estética. No en todos los eventos escénicos que parten de una escenificación tenemos una experiencia estética. Al menos no claramente. Con experiencia estética me refiero a percepción de la belleza, del arte o de lo que quieras llamarle a eso. Este es el caso de lo que decíamos del fútbol y de la política. Erika habla de que esta experiencia estética puede conllevar la transformación del espectador en algún sentido, al menos. Y es que desde el inicio del teatro se ha hablado de procesos transformadores. La catarsis aristotélica, por ejemplo, o el rasa indio, me sería imposible explicaros ambos conceptos aquí. De hecho, el rasa indio ni lo entiendo. O sea, si queréis saber más, leeros el libro en el que viene, que es el Natia Sastra. Es lo único que puedo deciros. Y a lo largo de las culturas se ha hablado de que en el teatro, y especialmente la risa, se contagia. Aunque este concepto luego se queda anticuado. A principios del siglo pasado se empieza a hablar más bien de empatía. Y con el giro performativo vuelve a surgir el debate. Y desde los 60 se vuelve a ver al teatro como una performance transformadora. Performance entendida aquí como evento escénico, ¿vale? O sea, en fin, movidas de términos, es que... Lo que pasa es que esta vez se vuelven locos. Y buscan hacer rituales por todas partes, como ya hemos dicho en alguna ocasión. Pero luego, entre el siglo XX y el XXI... ¡Pfff! Todo se va al carajo. Hoy nos envuelve en el ocio y el entretenimiento. Es mucho más difícil que una experiencia transforme. Por eso el teatro tiende más a provocar y a desestabilizar. Y las transformaciones que se buscan son muy concretas. O generar comunidades, o provocar cambios psicológicos, efectivos, etc. Es por esto que quizá el teatro, y muy especialmente la performance, e incluso los géneros híbridos entre teatro y performance, está tendiendo a huir de lo estético, muchas veces, de aquello que a nuestros ojos es arte. Porque la gente empieza a considerar más importante causar efectos que contar mensajes. Aunque sabemos por este anterior vídeo de la serie que ambas cosas no son excluyentes, de hecho son mutuamente complementarias. Y esto explica que todo lo no artístico se haga cada vez más estético. Y os lo voy a poner como un ejemplo que además es divertidísimo. Cuando en 1998, con ocasión del Congreso del SPD en Leipzig, se incluyó por error en el dosier de programa El Plan de Iluminación, se desató una tormenta de rechazo e indignación sobre los organizadores. En una serie de periódicos se daba detallada cuenta del plan para darle solidez a la crítica de que el Congreso del Partido, el SPD, se había presentado como un acontecimiento escenificado. Hebert Prandtl, redactor jefe de la sección de Política Nacional del explicó la crítica como una reacción alérgica a la sensación de estar siendo usado como una mera decoración. O sea, la que se lió cuando se dieron cuenta de que un mitin político estaba escenificado. Que bueno, como si los demás mitines políticos no estuviesen escenificados, ¿sabes? Gente, no nos engañemos. Hoy todo está estetizado. Cada vez más. Este es uno de los motivos por los que es difícil, y a veces hasta inconveniente, distinguir vida de arte. En el caso de la política sería para generar comunidades que se tradujesen en votos. ¿Y los partidos de fútbol? ¿Os habéis parado a mirar las gradas? Están todas decoradas y llenas de símbolos. Hay zonas delimitadas. Y los futbolistas siempre celebran sus goles y lo hacen con códigos concretos. Incluso referenciando a eventos históricos pasados, o a partidos pasados. ¿Habéis visto las celebraciones de gol japonesas? Es que esto es una pasada. Para hacer esto tienes que haberlo ensayado, colega. Además, en el caso del fútbol, se basan en una cosa que ha generado furor siempre. Que es el principio agónico. Es decir, que hay partes enfrentadas y que cada persona apoya a una parte. Y en estos casos, curiosamente, es imposible formar comunidades. Bueno, se puede, pero solamente se pueden formar comunidades antagónicas. ¿Tú te imaginas un partido de fútbol en el que todo el mundo estuviese de acuerdo con ambos equipos? O sea, eso no tendría ni puta gracia. Pero hay otros deportes, por ejemplo el atletismo, en el que el atractivo no es el principio agónico. Es más bien la admiración. El fliparlo viendo las capacidades de los atletas. O sea, la admiración del virtuosismo. Pero entonces, finalmente, ¿cómo distinguimos lo artístico de lo no artístico si en ambos hay escenificación y experiencia estética? Pues, amigos, aquí tengo una muy mala noticia. Y es que no hay ninguna manera de distinguirlos. En serio. Ninguna. Solo la convención. La institución del arte. Como ya dijimos en el capítulo anterior, en un momento dado, el artista se convierte en Dios. O sea, el artista se convierte en el autor de su propia obra. Y esta institución tiene un propósito muy legítimo. Profundizar en el arte como medio para alcanzar la verdad o algo así. Revelar lo que se nos está oculto. Pero un tipo de artista así no puede legitimarse a sí mismo. Por eso surgen los críticos del arte, los teóricos, divulgadores... Sí, yo también. ¿Y sabéis qué? Que esta institución es algo que no podrá suprimirse nunca. Hemos creado una institución, una manera de ver el arte, que probablemente nos acompañará el resto de la humanidad. A no ser que renunciemos al concepto de autor del arte, lo cual no tiene mucha pinta. Y básicamente, lo que decidamos en sociedad convencionalmente que sea arte, será arte. Independientemente de que se base más en los efectos o en los significados. El fútbol, de momento, no es arte. Un mitin político, tampoco. A un mitin político no le interesa ser arte, porque perdería credibilidad. Pero ¿quién te dice a ti que el fútbol dentro de 100 años no se convierte en arte? Como le pasó hace 100 años al teatro. Pero en realidad esto no debería preocuparnos. Al menos que se estafe a la gente. Acá arte moderno. Buah, en serio, seguir a Antonio es que es una pasada. O sea, tiene unos videazos criticando a artistas que legitiman cosas absurdas por esto de la institución arte, que es una pasada. Buah, de hecho me encantaría que a Antonio García Villarán le llegase este vídeo, tío. Y pudiésemos comentar sobre la institución arte desde el punto de vista, no de él, de las artes plásticas y desde el mío del teatro. O sea, sería una... Buah, no sé. Sería maravilloso. El caso es que independientemente de todo esto, los artistas debemos de seguir creando, pensando en los efectos y en su significado. Y los espectadores dejándose afectar e intentando entenderlo. Lo demás es una cuestión de acuerdo. El circo, por ejemplo, se parece mucho al fútbol. Tiene principio agónico, no se puede predecir, hay riesgo, hay emociones fuertes. Pero el circo lo consideramos arte, piénsalo. De base, no hay ninguna razón para pensar que el circo es arte y que el fútbol no lo es. Hemos hablado en esta serie de qué es una performance y de cómo construir una. En qué se basa y por qué es interesante. Performance, entendida tanto como performance art en algunos casos, como entendida como espectáculo, como evento escénico. También hemos hablado de cómo se legitima el arte. Lo que yo he sacado en claro leyendo este libro es que poco importa la legitimidad del arte. Poco importa que algo se le llame arte o no. Lo que importa es la experiencia estética. Que la voluntad de afectar y de significar sean efectivas. Lo demás es una cuestión histórica que poco o nada debería importar a la creación o a la percepción del arte. A no ser que sea como hito o como punto de partida para seguir creando arte y no arte que sean relevantes para la sociedad. Una sociedad que, por cierto, está ya muy fuertemente alejada de aquel hechizo que decía Walter Benjamin, que hizo mágicos en otro tiempo los espectáculos. Hoy la magia del arte, lo sobrenatural del arte, está en entredicho. Y es el reto artístico de este tiempo renovar su sentido. ¿Cuál será la forma de crear experiencias umbral en esta sociedad? Experiencias que permitan transformarse. Este es un tema que deberemos responder sin duda en base a comerse la cabeza. Pero sobre todo en base a comernos mucho las tablas. Y dejar que los espectadores, vosotros, sí, os las comáis también. La cabeza y las tablas. Una pregunta que excede por mucho lo que unos pocos vídeos de YouTube pueden aventurarse a dar respuesta. Hay algo que el hombre todavía no ha aprendido a controlar. Algo que el hombre no soñaba con alcanzar y que, sin embargo, anhelaba. Algo invisible y presente al mismo tiempo. Algo de una magia abrumadora y susceptible de desaparecer en cualquier momento. Algo a la espera de que lo alcancen los hombres adecuados para elevarse junto a ellos a través de todas las esferas más allá de la Tierra. Y nos vemos en el próximo ensayo.